ORT informa. Al ser despojados a sus conductores para cometer ilícitos como robos, asaltos o privación de la libertad y en cuestión de una o dos horas o bien al día siguiente son abandonados tras cometer el delito. Así lo confirmó Luis Alberto Rodríguez Juárez, titular de la vocería en la Secretaría de Seguridad Pública, quien explicó que en el caso de los vehículos nacionales, aquellos que portan placas de alguna entidad del país, en ocasiones se habla de ciertos porcentajes de recuperación, pero se debe al uso y posterior abandono que se hace con las unidades, de tal manera que el robo de vehículos, asegura, son para delinquir y se concentra en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Como medida de prevención a la propagación del COVID-19, el primer periodo vacacional del año para la burocracia estatal se dividió en dos grupos, cuando generalmente el azueto se programaba en la segunda quincena de julio para la totalidad de los trabajadores, de tal manera que el día de hoy el secretario de Administración Jesús Alberto Salazar explicó que el primer grupo saldrá al periodo vacacional del 12 al 23 de julio para reanudar actividades el día 26 de este mes, donde cada área administrativa programará el 50% del personal, considerando al de mayor antigüedad. El grupo 2 saldrá del 26 de julio al 6 de agosto para reanudar actividades el 9 de este último mes, ponderando la elección del personal con más años de servicio en el Gobierno del Estado. El personal de nuevo ingreso, con menos de seis meses de labores, no tiene derecho a gozar del periodo vacacional, exceptuando a las dependencias y organismos que, por la naturaleza de sus funciones, están sujetos a la disposición legal interna. Hizo también extensivo al personal de recursos humanos para que durante el periodo vacacional de verano se sigan atendiendo las recomendaciones emitidas por el sector salud para prevenir el contagio de COVID-19. De tal manera que, como parte de esta medida para evitar los contagios de COVID-19, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ha determinado que la mitad de burócratas se va de vacaciones a partir del día 12 de julio, el otro 50% a partir del día 26 de este mismo mes. Luego de que la alcaldesa de Reynosa, Maquia Ortiz Domínguez, diera a conocer, a través de sus redes sociales, que fue expulsada del Partido Acción Nacional, corrieron los rumores de su incorporación a Morena, situación que negó en entrevista con los medios de comunicación. Sin embargo, la presidenta municipal llamó a todos los partidos y a los ciudadanos que participarán en las encuestas a analizar a fondo los perfiles de los aspirantes a candidatos a la gubernatura para el 2022, pues dijo que los abanderados deberán ser personajes que hayan demostrado trabajo y capacidad para responder a las necesidades de los ciudadanos que representan. De tal manera que descarta Maquia Ortiz Domínguez una invitación a trabajar con el Movimiento de Regeneración Nacional.